3, 2, 1 Tengo un mini portátil MSIU100 que tiene un procesador Intel Atom N270 y que ya tiene instalado Linux Debian 11 Bullseye a 32 bits y voy a instalarle y configurarle tres gestores de ventanas que son OpenBox y tres Windows Manager y BSPWM y voy a empezar con OpenBox Es una instalación mínima, sin entorno de escritorio Ya hice un video explicando paso a paso esta instalación utilizando el disco de instalación NetInstall Así que empiezo en una terminal de comandos o una consola TTY exactamente en la TTY1 y aquí tengo que dar mi usuario y mi contraseña y si aquí doy un NeoFetch el comando NeoFetch Tengo Debian GNU Linux 11 Bullseye y 6.86 un kernel 5.10.0 raya 18 y tengo 392 paquetes de PKG instalados y un consumo de memoria inicial de 48 megas y esta instalación está consumiendo 1.1 gigas es decir, los 392 paquetes instalados que es la instalación mínima consumen 1.1 gigas Voy a ir instalando y configurando todo poco a poco así que lo primero que tengo que instalar es un servidor gráfico o el servidor gráfico X o que se llama el XORG o el X11 o XWindow y el Windows no lleva la S ojo porque si no nos pasamos al otro lado de la fuerza es XWindow entonces para instalar el servidor gráfico damos el comando aunque antes de hacer esta instalación antes de instalar cualquier cosa tengo que actualizar mi sistema entonces daría sudo apt update aquí de nuevo doy mi password estoy actualizando el sistema antes de instalar el servidor gráfico X perfecto dice que todos los paquetes están actualizados entonces para instalar el servidor gráfico doy sudo apt install xorg espacio xterm xterm es el emulador de terminal que utiliza por defecto xorg así que tengo que instalarlo en ocasiones si solo le daría si solo le diera xorg y después lo probara en ocasiones da error porque le hace falta x term doy enter y esta instalación va a instalar 114 paquetes nuevos se van a descargar 86.7 megas en archivos y esto va a ocupar 257 megas de espacio en disco perfecto instalado xorg no reportó ningún error esta instalación tomó un minuto o dos minutos para probar xorg doy el comando start x start de empezar empezar el servidor gráfico x start x y doy enter y lo importante es que al mover el mouse observen que ya se mueva ya tenga el mouse reacciona y algo muy importante es que observen el mouse aquí aparece como una x y aquí ya aparece como una barra una barra vertical esto que significa que en la esquina superior izquierda hay una pequeña terminal o está la terminal x externa observen que si aquí doy neo fetch aunque la letra es muy pequeña pero si aquí doy neo fetch y vuelvo a dar neo fetch entonces lo que tengo es ya tengo mi servidor gráfico x solamente que no tengo un gestor de ventanas y aquí tengo una pequeña ventana pero como no tengo gestor de ventanas pues no se puede observar el contorno de este de este emulador de terminal perfecto entonces probado que funciona xo rg o que está bien instalado que el mouse reacciona que el mouse funciona y que aquí tengo xter voy a salir del emulador de terminal y voy a salir de xo rg dando aquí exits ok volví nuevamente a la consola tty lo que sigue sería instalar ahora si el gestor de ventanas openbox entonces esto lo hago con el comando sudo apt install openbox openbox y adicional openbox tengo que instalar o se instala un paquete que se llama obconf que sería el openbox configurator o el configurador de openbox entonces sudo apt install openbox espacio obconf ok y de nuevo vamos entonces a instalar 67 paquetes nuevos lo que va a descargar 42.6 megas en archivos y que se van a utilizar 146 megas de espacio en disco ok instalado openbox que es el gestor de ventanas entonces ya instalamos XORG que es el servidor gráfico y ya instalamos el gestor de ventanas openbox si yo vuelvo a probar o si yo quisiera volver a probar daría nuevamente start x y enter y observen que ya cambió por lo menos ya tengo un puntero es decir el mouse ya no queda como una x sino que queda como un puntero o como una flecha la flecha normal de siempre y ya no tengo por ningún lado recuerden que en la prueba anterior o en la primera prueba tenía aquí en el en la parte superior izquierda tenía XTER el emulador de terminal aquí ya no tengo nada tengo solo un fondo negro y el puntero de mouse si doy clic derecho me sale este menú básico y si quiero abrir nuevamente XTER daría terminal emulator que es la primera opción aunque no creo que se alcance a ver observen aquí tendría XTER de nuevo sigue la letra demasiado pequeña pero aquí ya tengo EXIT y si quisiera salir de el open box daría EXIT en este menú aquí pregunta está seguro que desea salir de open box y le doy salir y vuelvo nuevamente a la terminal a la terminal TTY si aquí le diera un NeoFetch en este momento tengo 573 paquetes de PKG instalados si le dieron free-h aunque no creo que cambie mucho sigo con 48 megas ok en este punto yo podría dar un reinicio y ver si funciona o si ya puedo entrar a open box aunque no va a funcionar pero quiero hacer esta prueba o quiero mostrar esta prueba entonces yo daría sudo systemctl reboot estoy dando un reboot para ingresar nuevamente a Linux Debian y observen que nuevamente estoy en la consola TTY1 y tengo nuevamente el prompt o el login y tengo que dar necesariamente mi usuario y mi contraseña entonces a pesar de que ya instalé XORG y que ya tengo un gestor de ventanas open box aún no puedo ingresar automáticamente a este gestor de ventanas o no puedo abrir automáticamente el servidor gráfico X para eso se necesita instalar un display manager y el más común o el más ligero es la IDM L-I-G-H-T-D-M la IDM entonces para instalar la IDM tenemos que dar nuevamente sudo apt install la IDM y adicional a la IDM se necesita un la IDM un griter que es como un saludador o un paquete que necesita la IDM que se llama la IDM raya GTK raya griter creo que lo escribí bien y aquí le doy enter entonces sudo apt install la IDM espacio la IDM GTK griter y vamos a instalar el display manager que es el programa que me va a permitir abrir o lanzar directamente el servidor gráfico X y obviamente podremos ingresar podemos ingresar a a Openbox que es el único gestor de ventanas que hemos instalado aquí nuevamente la clave ok ahora se van a instalar 18 paquetes nuevos etcétera etcétera y se van a utilizar 26.7 megas de espacio en disco ok aquí ya empiezan a aparecer algunos mensajes de error o algunos warning porque falta instalar el firmware o los drivers de algunos componentes de hardware pero todas empiezan por una W es un warning o una advertencia entonces en teoría ya instalamos el display manager si yo doy un neofetch en este momento tenemos 591 paquetes de PKG ahora si yo doy un reinicio es decir otra vez sudo system systemctl reboot ya en teoría tengo que ingresar ya se abriría el servidor gráfico X o se lanzaría automáticamente el servidor gráfico X ok antes de dar este reinicio voy a instalar un programita o un emulador de terminal adicional que sería terminator sudo apt install terminator para no tener que utilizar Xter ok instalando para instalar terminator se van a instalar 65 paquetes nuevos ok entonces si doy un nuevo reinicio sudo systemctl reboot al haber instalado la IDM ya tiene que arrancar automáticamente el servidor gráfico X observen que incluso al instalar la IDM cambió también la forma o la presentación del grupo del gestor de arranque ya tiene un fondo de pantalla enter ok observen ya ya tengo el mouse y esto es el display manager la IDM y entonces aquí ya puedo dar nuevamente mi usuario y mi contraseña pero ya voy a ingresar y aquí ya tengo el gestor de ventanas openbox de nuevo aquí ya tengo el emulador de terminal algunas aplicaciones por aquí por ejemplo está terminator podemos agrandarlo y aquí le puedo dar en preferencias en perfiles cambiar el tamaño de la letra por ejemplo podemos darle deja vu sans monovolt y un tamaño de 15 vamos a ver cómo queda entonces de nuevo un resumen con neofetch en este momento tenemos ya el window manager openbox aquí dice que el entorno de escritorio es la idmx session tenemos 650 paquetes de pkg instalados y en este momento tenemos un consumo de memoria de 117 megas ok lo que sigue entonces es configurar openbox es decir observe que tengo una un fondo y ya incluso ya por lo menos cambio el fondo de escritorio toma este fondo que tal vez me lo da la idm pero no tengo en la parte de abajo una barra de tareas o la clásica barra de tareas incluso si alt está abierto un emulador el emulador de terminal terminator y si yo lo minimizo observen que no sé dónde quedó tengo que dar alt para abrirlo nuevamente entonces para ponerle en la parte inferior una barra de tareas como ya nos hemos acostumbrado se utiliza la barra de tareas tin2 t-i-n-t-2 entonces esto lo instalaría también con sudo apt install tin2 doy mi password voy a agrandar un poco más la letra control más ok entonces instale tin2 con el comando sudo apt install espacio tin2 y si yo quiero lanzarlo entonces daría tin2 y observen que ya ahora sí en la parte de abajo tengo esta barra de tareas si ya la minimizo entonces ya está aquí mi escritorio el único detalle el único detalle es que si yo cierro el emulador de terminal obviamente ya no va a volver a funcionar o se va a borrar esta barra de abajo observen que se borró entonces para eso tendría que voy a abrir nuevamente terminator para eso tendría que lanzar tin2 en segundo plano es decir tin2 espacio y el signo ampersand con esto lo abro en segundo plano perfecto entonces aquí ya está tin2 y al menos ya puedo seguir utilizando ls neofetch puedo seguir utilizando mi terminal de comandos ok perfecto entonces para resumir primero instalamos el servidor gráfico x dando sudo apt install xorg y extern después instalamos openbox y también se instaló ovconf aunque aún no lo hemos utilizado luego instalamos la idm que es el que abre automáticamente o el que lanza automáticamente el servidor gráfico así que ya estamos en el gestor de ventanas openbox y adicional a eso se instaló esta barra inferior que se hace con tin2 entonces si yo aquí me salgo le doy un exit va a salir y si aquí ingresara nuevamente a linux dando mi usuario y mi contraseña observen que no tengo la barra de tareas porque obviamente la barra la lanzamos desde el emulador de terminal entonces para poder tenerla o que la barra tin2 siempre aparezca al comienzo de openbox tenemos que crear un archivo de configuración de openbox que se llama auto start entonces voy a ir nuevamente a abrir nuevamente terminator aquí voy a ir a cd.config que sería la carpeta de configuración aquí doy un ls y aquí en esta carpeta tengo que crear una carpeta que se llama openbox y dentro de openbox tengo que crear un archivo llamado auto start aunque yo podría dar aquí un mkdir openbox aunque yo he visto que si lanzo el programa obconf que es el configurador de openbox que debe estar por aquí obconf este es el configurador de openbox o openbox configurator obconf entonces si yo aquí por ejemplo le cambio a un tema por ejemplo el tema olive un tema verde cerrar y si yo volviera nuevamente a obconf aquí en obconf le puedo cambiar la apariencia o cambiar el tema de openbox cambiar la apariencia la configuración de las ventanas cuantos escritorios quiero obtener etc etc voy a dejar nuevamente clearlocks le doy cerrar y si vuelvo nuevamente al emulador de terminal y doy nuevamente un ls observen que al utilizar obconf el ya creó la carpeta openbox si yo entro a openbox y doy un ls entonces obconf creó la carpeta openbox porque necesita este archivo o creó este archivo rc.xml que es el archivo de configuración de openbox que se crea con obconf esto no tengo que este generalmente no tengo que modificarlo pero aquí en esta carpeta openbox tengo que crear un archivo y este si lo tengo que crear manualmente que se llama auto start entonces lo voy a crear con nano le daría nano auto start nano auto start y enter ojo que no tengo que crear este archivo como sudo o sea como super usuario sino como mi usuario normal y nano es un editor de texto sencillo y aquí entonces voy a crearle una primera línea que va a ser team 2 para que desde el comienzo openbox lance o abra la barra inferior con team 2 espacio y también tengo que lanzarla en segundo plano team 2 espacio ampersand es importante el ampersand porque si no el archivo se quedaría o el sistema se quedaría ahí dando team 2 y no reaccionaría o el sistema se quedaría bloqueado y aquí le doy entonces control o para guardar y control x para salir solo por seguridad voy a dar un cat auto start para ver si lo escribí bien team 2 espacio ampersand y varios espacios después pero así como está me va a servir voy a dar un exit voy a reiniciar mi sistema y a verificar que ya la barra team 2 va a funcionar desde el comienzo aquí estoy nuevamente en la idm y aquí le voy a dar reiniciar el menú de group tengo el mouse y aquí estoy nuevamente en el display manager en la idm doy mi usuario y mi contraseña doy enter y observen que ahora ya estoy en openbox y en la parte de abajo ya tengo la barra de tareas con team 2 y si abro ahora terminator y doy aquí un neofetch ok y si doy nuevamente neofetch entonces ya tengo el gestor de ventanas openbox con un consumo de memoria inicial de 95 megas y una configuración básica con la barra team 2 que es esta barra inferior tenemos un menú aunque demasiado básico pero ya podemos decir que esto sería un entorno de escritorio absolutamente básico lo que sigue sería configurar o seguir configurando mi sistema openbox instalarle por ejemplo conky instalarle nitrógen para manejar el fondo de escritorio instalar rofi instalar un navegador web porque ni siquiera tengo un navegador web un administrador de archivos etcétera etcétera y entonces esto lo haré en el siguiente video empezaré a configurar poco a poco mi gestor de ventanas openbox lo que llaman en inglés hacer un raising de mi entorno de escritorio o de mi gestor de ventanas hacer un raising o cocinar poco a poco mi gestor de ventanas configurar poco a poco mi gestor de ventanas para dejarlo a mi gusto así que eso será lo que voy a hacer en el siguiente video